La programación intensa que... de calle que tenemos todos los fines de semana. Hoy sábado, precisamente, estuve viendo los ejercicios militares Cariña en todo el país. Pueblo, Fuerza Armada, la milicia, desplegada con conciencia, preparándonos siempre para la defensa, sin bajar la guardia ni un segundo. También vi las marchas por la paz y la vida, la que encabezó nuestra ministra almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez, aquí en Caracas, con Darío, con Pedro Infante, nuestro ministro de la Juventud y otros compañeros. Y bueno, las visitas casa por casa que se están dando. Yo tenía visita casa por casa. Ayer tenía también una jornada en Aragua, ¿saben ustedes? Tenía una jornada que tuve que suspender, producto de una virosis muy fuerte que me ha pegado. El jueves estuve en la ciudad socialista Belén, en el municipio Plaza, allá en una loma, una montaña gigantesca que, viendo hacia acá, ves Petare, y hacia allá ves Aguarenas, Guatire. Allí estuve con la comunidad, activando planes, la base de misiones socialistas y planes productivos, inaugurando un Pedeval. Ya no me sentía bien allí y abusé un poquito, unas cinco horas de trabajo. Y ayer viernes, entonces, suspendí la jornada, pero bueno, sucedió lo que ustedes vieron, que sucedió exactamente en la victoria. Segunda vez que pasa, en alguna actividad donde yo voy a participar, hay un sabotaje eléctrico. Ya está toda la fiscalía y todos los cuerpos de seguridad abocados, y irá preso quien tenga que ir preso de este sabotaje. Igualmente hoy tenía una visita casa por casa para incorporarme personalmente, con los candidatos y candidatas, para vivir con ellos. Esa actividad, pero tuve que suspenderla. Los médicos me han obligado a quedarme en descanso, en descanso. Y es lo que estoy haciendo ahora, aunque esto no quita que podamos tener esta comunicación.